Saludos, buenas noches. Hoy es viernes, ya fin de semana. Gracias por estar con nosotros y seguir con la programación de Luna TV, Canal 53. A esta hora de la noche, noticias al punto. Iniciamos con los titulares con Maggie Rodríguez. Muchísimas gracias, Esmeralda, y de inmediato con nuestros titulares. CDP advierte sobre el peligro de usurpación del periodismo en República Dominicana. Peritos ofrecen testimonios sobre el levantamiento de hechos de la muerte de Joshua. Abogados en caso IndisArc a favor y en contra de coerción impuesta. Iniciamos ya con el contenido de las diferentes informaciones. A propósito de hoy, 5 de abril, Día Nacional del Periodista, el CDP advierte sobre el peligro en la usurpación del periodismo en la República Dominicana. El presidente del Colegio Médico Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez, advirtió este viernes sobre el peligro en la usurpación del periodismo en la República Dominicana. La usurpación que tenemos los periodistas en los medios de comunicación. La usurpación de personas ajenas a nuestra carrera ejerciendo el periodismo. No así desarrollando una actividad profesional como la que nosotros hacemos, manifestó sobre el tema. Al ser abordado por la prensa en las afueras del altar de la patria, Enríquez explicó que el citado problema está provocando una desinformación masiva hacia la sociedad, lo cual considero muy peligroso, sobre todo ahora en un proceso electoral. Es la usurpación que tenemos los periodistas en los medios de comunicación. La usurpación de personas ajenas a nuestra carrera, ejerciendo el periodismo. Ojo, ejerciendo el periodismo. No así desarrollando una actividad profesional como la que nosotros hacemos. Eso está provocando una desinformación masiva hacia la sociedad, que es muy, pero muy peligroso. Y más ahora, más ahora que estamos, estamos en un proceso electoral. Cuando alguien, Alzano, aquellas empresas que se dedican a desinformar, ataca a un equicandidato, ese equicandidato puede ser afectado por una información que es falsa. Eso ha sucedido en Estados Unidos y otros países. Y aquí, República Dominicana, no es la excepción. Lo que tratamos es de decirle a ustedes que antes de hacer una publicación en la parte política, verifiquen cada tema, cada información que ustedes van a hacerla, para luego publicarla. Porque nosotros tenemos el compromiso de hacer una información verificada, contrastada y veraz. Porque tenemos el compromiso social con la gente, de informar bien a todos los ciudadanos. Continuando en ese mismo tema, Monseñor Morel Diplan exhorta a los periodistas, informar sin manipular la verdad. El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplan, destacó la labor social que realizan los periodistas, a quienes exhortó este viernes 5 de abril en su día, informar sin manipular la verdad. El prelado católico, sin embargo, echó lo que decimos los dominicanos un boche a los periodistas en su día, cuando instó a los profesionales de la comunicación a promover la unidad en la sociedad y cuestionar la conducta poco ética de algunos comunicadores. Si no cumplimos con esos roles, entonces debemos cuestionar nuestra vocación de periodista, expresó Monseñor Morel Diplan al presidir la Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral de Santiago por la celebración del Día Nacional del Periodista en la República Dominicana. Está lo más fundamental, la búsqueda de la verdad. Buscar la verdad y transmitir la verdad. Y es un riesgo hoy, para todos nosotros, los que tomamos micrófono, los que hablamos, los que escribimos frecuentemente, es un riesgo porque hemos caído en la sociedad del relativismo. O como le llama, o le llamó el Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. Nada es verdad ni es mentira. Todo lo acomodo de acuerdo a lo que me convenga. Y es muy riesgoso. Hay una verdad. Pero ahora hay gente que cree que tiene la verdad. Y hay gente que se adueña de una verdad, de su verdad. Coge un medio para solamente hablar de lo que él cree o lo que ella cree. Y lo grave es convencer a los demás de esa media verdad. O como se hizo famoso en su momento, la posverdad. Una famosa posverdad. ¿Qué famosa posverdad? Hay una verdad. No hay una verdad media. No hay una media verdad. Hay una verdad. No se empeña, no se empeña, ni se alquila, ni se vende. Porque tiene vocación. El que no tiene vocación, se alquila, se empeña y se vende. Y así tenemos mucha gente. Alquilada, empeñada y comprometida. Es una pena. Porque el que te escucha, el que te lee, el que te sigue, cree en ti. Cree en uno. Y cuántas decepciones ha sufrido uno con periodistas. Y lo digo con franqueza. Hay gente que yo ni la leo. Lo veo y lo tiro por ahí. Ni lo leo, ni me molesto, ni lo escucho. Porque uno sabe que está utilizando un medio sagrado que le han concedido y la sociedad se lo ha concedido para utilizarlo para intereses personales. En otra información, peritos ofrecen testimonios sobre el levantamiento del hecho donde falleció Yasua. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional este viernes escuchó testimonios en el juicio de fondo contra los imputados en la muerte del joven de 19 años, Yasua Omar Fernández. En el día de hoy, Carlos Alexander González y Joel Santos, policías, peritos que participaron en el levantamiento del suceso en el que murió Yasua el pasado 16 de abril de 2023, ofrecieron sus declaraciones sobre el levantamiento que hicieron. Santos testificó que en el proceso fue levantado un casquillo, presumiblemente con el que el estudiante murió. En ese sentido, mostraron en el tribunal en una cartulina una escena visual donde ocurrió el hecho de sangre, citando el espacio de donde presuntamente salió el disparo que acabó con la vida de Omar Fernández. El policía explicó que solo hubo un disparo y que salió de un carro gris, quien tras ser cuestionado por los abogados de la defensa, dijo que no recuerda qué marca del vehículo era. En ese mismo tema, madre de Yasua dice, Me desperté a las dos de la mañana con su retrato y no pude volver a dormir. Me desperté a las dos de la mañana con su retrato y no he podido dormir más, expresó la madre del joven Yasua Omar Fernández, asesinado en un supuesto atraco, quien cumplió 20 años de edad este viernes 5 de abril, durante el juicio en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con las palabras entrecortadas y las lágrimas bajando por sus mejillas, Berlina de Sena manifestó que pide como regalo en el natalicio de su hijo que los responsables de quitarle la vida paguen por el hecho. Expresó que recuerda a su hijo como una persona feliz y alegre. Con su cumpleaños, ¿cuándo te respondió a su hijo? Bueno, tú eres feliz, alegre. Yo no lo mía, de las dos de la mañana me desperté un sorpreso y no he podido dormir más. ¿Cómo acostumbraban a celebrarlo? No, no sé, felicitaba y tranquilo. Uno siempre le hace una sorpresa con un bizcocho, un huequito de golpe, globo ahí. Uno siempre le hacía la sorpresa. Cualquiera de los cumpleaños, ayer en la casa se le hace eso. No, no va a pasenar, no va a pasenar, pero siempre le hace esa sorpresita. Y ahí compartía con sus amigos. Yo sé que imagino que así va a ser ahora también. Cambiando de tema, abogados en el caso Indis Ar, a favor y en contra de la coerción impuesta. Los representantes legales de los imputados y las víctimas del caso Nido se mostraron a favor y en contra de la medida de coerción interpuesta a los miembros que conformaban la red de estafa por vía de ventas de proyectos inmobiliarios. El abogado Feliz Portes indicó este viernes que depositó un recurso de apelación que busca demostrar que sus defendidos no representan peligro de fuga. Lo que ocurre el día de hoy es que nosotros interpusimos un recurso de apelación contra la decisión que le impuso prisión preventiva a nuestros representados. Nosotros estamos buscando que los jueces de la corte valoren exactamente que nuestros representados no son peligro de fuga, están dispuestos a permanecer y asistir cada vez que se han citado. Y obviamente, como he dicho siempre, obviamente hay una situación que ellos están en disposición de resolver y hemos hecho ya una solicitud a la Procuraduría de una reunión para buscarle una solución a este conflicto. Ese es el tema, que para nosotros llegar a un acuerdo necesariamente tiene que participar la Procuraduría General de la República porque ellos son los que tienen el control del proceso, tienen el control de todas las propiedades y sin ellos no podemos hacer ningún tipo de acuerdo porque necesitamos el aval de ellos. ¿Qué esperan en el día de hoy? Bueno, esperamos que no se aplique el populismo, esperamos que se valoren. Ahí hay un joven que es universitario, que está perdiendo un semestre en la universidad, está una señora que nada tiene que ver, que básicamente ellos están aquí por ser familiares del señor Emanuel Rivera y obviamente existe lo que se llama el principio de la personalidad de la persecución, nadie es responsable por el hecho del otro. Entonces, este jovencito no ha firmado contrato con nadie, no ha hecho negociaciones con ninguna de las personas que están ahí y obviamente no puede pagar por cualquier situación creada con su padre. Nosotros esperamos que sea ratificada la medida de coerción que le fue impuesta a cada uno de los implicados porque entendemos que la decisión del juez que conoció la medida de coerción fue correcta y fue justa en función a la naturaleza de los delitos que se cometieron. ¿Han llegado a algún acuerdo con la fiscalía, los abogados, los secretarios? De la parte nuestra que representamos a la parte querellante, no ha habido ningún acuerdo, ni mucho menos hemos recibido ninguna propuesta concreta que vaya en función a resalcir el daño que le han hecho a cada una de las víctimas. Mis declaraciones fueron sacadas de contexto por el Ministerio Público para ellos retirar el acuerdo, dice imputado en el caso Medusa. El imputado en el caso Medusa, Joel Azael Martínez, dijo este viernes que fue utilizado por el Ministerio Público para crear una presión para ellos poder llegar a otros acuerdos en el caso. En ese mismo sentido afirmó que mis declaraciones fueron sacadas de contexto por el Ministerio Público para ellos precisamente poder retirar el acuerdo. Yo no dije que a mí se me ocasionó, yo dije que a mí se me extorsionó. Al ser abordado por los periodistas a su salida de la sala de audiencias, Martínez acusó al órgano persecutor de actuar de forma vengativa en su contra. Mira, yo pienso que el Ministerio Público debió mantener el pedimento de criterio de oportunidad porque con esa actitud lo único que hacen es darme la razón en el sentido de que ese silencio estaba supeditado a mi silencio, esa gracia estaba supeditada a mi silencio y a mancillar mi dignidad con la construcción de una falsa excusa y la admisión de un acto que yo no he cometido. A falta de esa declaración, el Ministerio Público remete con otra descarga de venganza, retire el acuerdo y la justicia no puede depender de cómo sople el viento. Mis declaraciones fueron sacadas de contexto por el Ministerio Público precisamente para ellos poder retirar el acuerdo. Yo no dije que a mí se me coaccionó, yo no dije que a mí se me extorsionó, yo dije, y mis palabras fueron textuales, a mí se me utilizó para crear presión para lograr otros acuerdos. Entonces, yo lo único que hice fue dar una opinión y en un Estado democrático una persona, un imputado puede opinar incluso, no merecer un criterio de oportunidad que en un principio es una salida favorable unilateral del Ministerio Público. Entonces, nada, ahora tenemos la oportunidad de hacer una defensa negativa. Ya no sé si ustedes lo vieron, el fiscal de parte de ellos había dicho que mi participación era mínima, básicamente ninguna, porque no lo podían decir de esa forma. Entonces, hay que mantener un cierto grado de coherencia. No podemos decir algo porque nos convenga hoy y retirar un acuerdo porque emitieron una opinión que a mí no me convenga. Entonces, yo le doy a ustedes las gracias y de verdad espero que este corte salga y no se quede en los 9 mil millones de pesos que se están invirtiendo para que precisamente este tipo de notas no salgan. Yo le doy las gracias y eso es todo lo que puedo decir por ahora. Mi abogado va a decir lo siguiente. Gracias. Es momento de pasar a publicidad. En breve regresamos con más información en Noticias al Punto. ¡Buenos días! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina